y ahora para afuera, impactado sobre la pasarela de los gladiadores golpe tremendo que se ha llevado el astro de plata, el único enmascarado de este combate ya va a costar mucho trabajo regresar a las acciones, se ha quedado solo freelance él solo se rebota en las cuerdas, toma un impulso importante para impactar doble codazo sobre sus dos rivales y va a tratar de acorralarlos busca desde la segunda y el enganche, chocando con el doctor cerebro y quedando fuera de combate el astro de plata amenaza con lanzarse pero ya estaba listo el suicida que impacta bien con esa patada y lo dejan fuera al astro de plata el resorteo desde la tercera, muy cerca de la lora pasó a la cabeza de freelance pero aún así logró dominarlo, machetazo sobre el pecho buscando regresar al suicida, lo sacan por encima de la tercera salida de bandera queda fuera de combate, el suicida freelance tiene la distancia amenaza con lanzarse, es mucha, la distancia que tiene que cubrir utiliza la tercera cuerda hacia afuera del encordado cayendo en plancha sobre Mike segura pero también va el doctor cerebro listo que tope, le mete a la freelance y se mantiene de pie pero falta el astro de plata que parece estar canalizando lo mismo está tomando vuelo en estos instantes busca por encima de la tercera buscaba trepado con tijeras se juega la vida el astro de plata lanzándose por encima incluso el propio esquinero y que contacto se ha llevado en el roso el doctor cerebro el máximo riesgo ha tomado cada uno de estos luchadores pero si impresionante lo que hizo el astro de plata va a ser difícil para el doctor cerebro regresar a las acciones y entre el suicida y freelance pueden definir driver, le aplican a freelance y va a buscar el suicida, sentenciar esto a la tercera cuerda está ascendiendo pero freelance también se está recuperando golpe sobre la cabeza y va freelance también llegando hasta todo lo alto a buscar ahí sobre la tercera el suicida sufriendo la super frankenstein que aplica freelance y parece tener listo para terminar esta contienda busca la cruceta y el toque de espalda castigo fuerte a las piernas que recibe el suicida a la cuenta en tres segundos sorprendido el suicida ya no tenía aire para regresar y me sorprende que de una manera tan sencilla freelance haya logrado haya logrado vencerlo con esa cruceta a las piernas freelance y el astro de plata se están llevando a este combate que buen combate vivimos los golpes contundentes al final también hicieron por parte del astro de plata y de freelance vaya manera de arriesgar y el vuelo espectacular por parte del astro de plata llevándose componiendo la figura cuando parecía después la destrucción total con la super frankenstein sobre mike segura por parte del freelance bernardo esta manera de determinar la lucha fue impactante por astro de plata y por freelance si le faltó un poco de aire al suicida a mike segura hoy fue superior freelance y bueno esa combinación con el astro de plata de verdad que les ha dado un estupendo resultado y ahora momento de revancha aquí revivimos los momentos más importantes de este combate freelance logra levantarse viene en la tercera cuerda impresionante el dominio que tiene del cuadrilátero y de sus alrededores para planchar a mike segura que además recibe el impacto del doctor cerebro que cayó primero sobre freelance pero también se llevó un fuerte golpe ahí mike segura y después cantaba victoria el doctor cerebro pero lo peor estaba por venir a su humanidad esta pinza que buscaba y el golpe que le dio en la cabeza el astro de plata al doctor cerebro que forma de dominar las cuerdas para terminar con la super frankenstein y así terminar este combate manuel guillén bernardo guzmán porque estará super flyer para enfrentar a los infernos rockers a machín a devil y a soul rocker esto en nuestro programa y los infernos rockers por supuesto que quieren conseguir su segunda victoria en triple A fusión y bueno tenemos un mensaje muy importante de parte de los perros del mal porque ellos hoy son los retadores oficiales de super crazy y de ricky marvin por el campeonato de parejas esta noche esta noche triple A la fusión ricky marvin y super crazy campeones de japón que bueno pero esta noche se enfrentan al mejor trateador de méxico halloween y la realidad daga porque esta noche vamos a ser los nuevos campeones así es halloween como lo dices estas son de las oportunidades que yo estoy esperando sabes que a mi no me importa que sea super crazy que sea ricky marvin yo estoy joven tengo hambre quiero todo y saben que esos campeonatos se van a quedar en méxico porque lo hemos demostrado y daga ha hecho su parte dentro de los perros del mal y este día hoy como lo dijo halloween esos campeonatos se quedan en méxico con los perros porque con la juventud de daga y después de halloween solo los perros esta noche campeones ya escuchamos lo que dice la calabaza asesina y daga para lo que será nuestra lucha estelar de campeonato con los exitosos exponiendo el campeonato GHC completo junior de pareja super crazy y ricky marvin se enfrentarán ante daga y halloween un equipo que se ha conformado como espectacular y ellos son la auténtica real fuerza aérea reciban a aéreo star y super fly aéreo y extremo y uno de los gladiadores más completos llega aquí EXTREME TIGER ellos nunca han caído y solo están para presentar lucha libre y rock and roll los infernos rockers soul rocker débil rocker y machín rocker lucharán a ganar una caída por el invicto de los infernos rockers referee para esta lucha Pepe Casas primera y única caída de esta manera estamos iniciando con triple A fusión a través de TBC Deporte relevos australianos segunda presentación en triple A fusión de estos infernos rockers que vaya sorpresa que nos dieron con la el debut de Uro Rocker hoy vienen estos tres débil soul y machín listos para acabar con el que se le ponga en frente sea volador sea extremo lo que se llame Superfly Aerostar y Extreme Tiger Armando Camarena José Manuel Guillén listos para que inicien las emociones y vamos a ver que tanto fue Uro en su presentación ahora no está no se encuentra el más pesado el más violento vamos a ver si tienen esta facultad para mantener ese invicto que tantos han buscado quebrarles pero no ha habido uno capaz de hacerlo Devil Rocker arriba del encordado para medirse ante Aerostar son luchadores que se han encontrado en distintas ocasiones Aerostar principalmente con estos Inferno Rockers aparece que ha encontrado la estrategia vamos a ver si hoy con la alianza de Extreme Tiger a Superfly y Aerostar pueden tener buenos resultados por lo pronto el público comienza a meterse con Devil Rocker y mucho apoyo por parte del público para Aerostar llega con ese enganche sobre la pierna y bien consiguiendo el candado a la cabeza ahora el torniquete que le están aplicando presionando fuerte bien buscando de nueva cuenta ese torniquete pero se levanta de buena manera Aerostar y demostrando que puede pagarle al tú por tú consiguiendo el enganche y el toque de espalda la cuenta se queda en un segundo ahora levantarse Devil Rocker el candado a la cabeza ahora recibiendo el apoyo en el público bueno no fue sencillo la vez pasada en el debut de Triple A Fusión en el evento de la sala de armas en donde incluso le costó la propia cabellera de la máscara a Machine Rocker si se la rompieron literalmente y tendrán que entender los hombres tanto Aerostar como Stream Tiger que el golpeteo cuerpo a cuerpo no les va a servir el contacto uno a uno cuerpo a cuerpo no les va a servir tienen que desgastarlos con velocidad y utilizar los vuelos que para eso son para que puedan quitarle esa condición física a estos Inferno Rockers que puede ser el arma fundamental para quitarles ese invicto y ahora arriba está Soul para medirse ante Superfly podemos decir el hombre que ha aprovechado y que por momentos ha sido contundente de los Inferno Rockers un gran choque en este segundo relevo nos faltará por ver a dos elementos uno de cada esquina Superfly un luchador consolidado con el un gran trofeo en su vitrina como es la máscara de Supercalo quiere recuperar su mejor nivel convertirse otra vez en esa gran estrella en la tres veces estelar y ser él el que pueda acabar con esta buena racha de los Inferno Rockers vamos a ver si lo consiguen esta buena alianza en papel con Extreme Tiger y con Aerostar pero también los Inferno Rockers han acumulado bastantes aficionados en sus más recientes presentaciones y este es un momento muy importante para Superfly al demostrar que puede pasar por estos Inferno Rockers ahí buscando la presión y el enganche y creo que una victoria aquí podría catapultarlos a los sitios estelares terminando con el invicto de estos gladiadores bien consiguiendo de nueva cuenta ese candado sobre la lona dejando con la yegua y la patada que vaya que si le caló fuerte a Soul pidiendo que se levante Superfly ya manejado las dos escuelas conoce la rudeza que pueden presentar estos gladiadores y ahí el movimiento de Soul tratando de sacarle concentración y al parecer puede conseguirlo sobre Superfly y otra vez buscando la presión sobre el brazo pero bien encontrando la pierna y el candado la cabeza de Soul torniquete sobre el brazo plancha en corto se levantaba de la misma forma y ahí consiguiendo el castigo sobre el brazo se levanta Soul y Superfly también pero hasta el momento no ha podido encontrar con el brazo